Con apenas 14 años, Blanca ya era parte del grupo llamado Los Magníficos, agrupación pionera en el doblaje mexicano. Esto le valió participaciones en el extranjero con la Metro-Goldwyn-Mayer para doblar clásicos del cine como la película Luz que agoniza, donde dobló a la actriz Ingrid Bergman. Su belleza coloquial tan particular le valió sus primeras actuaciones en México. Películas como Los Hijos del Divorcio, Allá en el Rancho Chico y La Liga de las Canciones le consagraron como una actriz en ascenso. Y fue ahí donde el afamado director de la época, Ismael Rodríguez, le consideró para actuar junto a su primera estrella, el legendario ídolo de México, Pedro Infante. Y así fue como Blanca obtuvo su primer Ariel de Plata por la mejor actuación femenina en la película Cuando lloran los valientes.